Música Bueno, esto partió como, se puede decir como un accidente Cuando opté por hacer esto, lo hice pensando en hacer un regalo Inicialmente eran solo pulseras, muy básicas, muy de niños Mi primera compra de materiales fueron 1.800 pesos Y con esos 1.800 pesos hice alrededor de 40.000 pesos Nosotros con mi esposo trabajamos por muchos años en el tema de la encuadernación Ese era nuestro fuerte, eso a nosotros nos permitió desarrollarnos Yo veía esto como un logro, pero siempre existe el deseo de poder hacer algo propio La bisutería para mí fue ese espacio para mí, ese lugar que estaba, siento que destinado para mí Además yo soy presidenta de una organización de artesanos de acá de la comuna Entonces tengo una actividad social bastante intensa Música También hago visitas a empresas, entonces todo eso normalmente lo hago en el día Pero no es de todos los días, sino una vez a la semana, dos veces a la semana Y los fines de semana que es lo habitual en que yo esté en feria exponiendo La familia en este trabajo que yo realizo siempre es importante Yo requiero del apoyo de ellos, mi esposo me traslada con todo el equipamiento Mis hijas muchas veces en montar el stand donde yo esté Música El tiempo difícil en que nos tocó vivir como familia Con enfermedad bastante seria de mi esposo y también después, años después de una de mis hijas El estar conectada con el yo, el interior, me ayudó a mí a poder encontrar fuerzas La bisutería fue una terapia en la que yo pude fortalecerme Bueno, el Fondo Esperanza aparece en el momento más oportuno en todo este tiempo En realidad hace un increíble aporte a la actividad emprendedora de las personas Mi mayor sueño, ay son tantos, pero nosotros como familia tenemos pensado Mediano plazo y trasladarnos ahí a vivir a Temuco Entonces una de mis grandes ambiciones sería tener un local establecido En el que yo pueda vender todo lo que tiene que ver con insumos de bisutería Donde además yo pudiera hacer clases, enseñarle a la gente a trabajar esto Si hubiese alguien con la duda de emprender algo, yo podría decirle, se puede Todos nosotros somos capaces El miedo es pasajero, pero cuando uno empieza a ver logros, descubre que todo valió la pena Cuando nosotros somos beneficiadas como mujeres, no solo somos nosotras, sino también nuestro entorno, nuestras familias Busquemos en ellos la fuerza Si nosotros creemos en nosotros mismos, otros después van a creer también en nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!